La convocatoria es como todos los años, al finalizar el periodo fiscal de los clubes de Leones, termina también el gobernador, los presidentes, en el mes de mayo se hace la convención nacional donde participan los cinco distritos de la República Argentina. Nosotros pertenecemos al distrito 2 y bueno, nosotros participamos en 6 leones de la selva, fue una fiesta, se puede decir, esta convención, con talleres, reunión de gabinete, reunión de convención distrital, después la convención nacional, acto de apertura, acto de clausura y bueno, todas las noches teníamos algún show en nuestro distrito, no sé los otros distritos porque cada uno para en hoteles distintos, pero realmente fue una convención como hace muchos años que no se ve, a mucha armonía y mucho color. Tuvimos un desfile espectacular donde desfilaron los cinco distritos y todos los leos del país también que hacen el barullo de la convención en el horario del desfile. Así que fue todo muy lindo y lo mejor de todo, el logro más para el club, ¿no es cierto?, es poder haber traído cinco premios. Este primer premio que recibimos fue la distinción por el concurso fotográfico, mención, la primera mención. Después tuvimos mención por membresía, mención por club ordenado, mención por comunicación y mención por servicio. Estas cuatro menciones nos valieron las palmas de oro que es el premio máximo que puede obtener cada club y que cada presidente está feliz, ¿no es cierto?, de poder traer cada año. Bueno, le pasa a todos los presidentes, uno va con las ganas de lograr, ¿no es cierto?, las palmas de oro. Están las palmas de plata y las palmas de bronce. Pero bueno, hemos logrado con el trabajo de todos las palmas de oro. Y con el concurso fotográfico que tuvimos la primera mención, bueno, Graciela te puede decir cuáles son los clubes ganadores y los otros dos clubes que tuvieron la mención también. Graciela, habíamos de alguna manera socializado lo que había pasado días antes de su viaje aquí en el Club Unión donde estuvieron presentando los trabajos, las fotografías y de ese trabajo, bueno, se hizo la elección posteriormente. Sí, acá en San Carlos Sur se hizo la elección de los dibujos, de las fotos, de las fotos de servicios, porque era el concurso fotográfico del centenario, las fotos del centenario. Entonces, cada club mandaba las fotos de los servicios que realizan, ¿no es cierto? Y se hizo la galería de fotos acá en el club, en Unión Progresista, bueno, por el espacio que teníamos muchas fotos y se convocó, ¿no es cierto?, a un jurado. Ese jurado eligió un primer ganador que fue San Jorge, el primer premio lo tuvo el Club de Leones de San Jorge. Después, a ver qué pregunto, el Club de Leones de Mercedes y tercer premio Almirante Andresito, que es Formosa. Y nosotros tuvimos la primera mención por el servicio realizado, ¿no es cierto?, que nosotros realizamos, que es el control de diabetes. Se destacó por la continuidad, porque bien acá en San Carlos Sur saben que nosotros, periódicamente, se realiza el control de diabetes. Después se realizó, segunda mención, es también el Club de Leones de Andresito, por alertas leones. Ahí hubo una gran tormenta, entonces una de las fotos ganadoras fue esa catástrofe, ¿no es cierto?, que sucedió y el servicio que este club realizó, ¿no es cierto? Y después también tenemos otro de situaciones de alertas leones, que es la tercera mención. Todo esto que sucedió acá en San Carlos Sur lo llevamos a Córdoba, a La Falda, a la convención, y se hizo una galería de fotos en un rinconcito para que todos los leones vean realmente los servicios que se realizan los leones y los que nos visitaban, porque también nos visitaron de otros distritos, ¿viste?, tuvimos importantes visitas. Y también estaban, en otro rincón se expuso lo del cartel de la paz, que estaba también la escuela de San Carlos Sur presente, así que se expuso todo lo que se hizo dentro del distrito en esta convención. Bien, a seguir trabajando, sabemos que están a pocos días de renovar un poco lo que es la comisión, pero los proyectos seguramente van a continuar. Sí, los proyectos siguen, veremos qué proyectos tiene la nueva presidenta, ¿no es cierto? Ahora en el mes de junio tenemos el cambio de comisión. Lo que nos falta inaugurar es el monolito que por problemas climáticos sí no lo podemos inaugurar, ¿no es cierto?, pero queremos hacerlo dentro de esta presidencia. Y bueno, después ya nos queda una reunión y ya la nueva presidenta, que es Viviana, ella tendrá que presentar sus objetivos para el año que va a iniciar y, bueno, trataremos de acompañarla y de seguir trabajando como se trabaja, ¿no es cierto? Yo en esta oportunidad quiero agradecerle a toda la comunidad de San Carlos Sur porque cada vez que hemos salido, ¿no es cierto?, a vender algo, a pedir algo, bueno, siempre hemos tenido buena respuesta. Así que a todos muchísimas gracias, igual que a Los Leones, por haberme acompañado durante estos dos años, que estos dos años ya no hemos vuelto con las palmas de oro, ¿no es cierto?, pero gracias a todos por el trabajo de todos. Así que, bueno.